Ya está el nombre, el nombre es Orlando Reyes, ya va a estar en el bowl. Oigan, estamos grabando para mundorosa.com.mx, ya te grabé chula. Ella, la que se está tapando la cara, es nuestra productora. Cuéntanos, ¿qué es trabajar con nosotras? ¿Qué tal? ¿Quién es la peor? Ay, ¿qué es eso? Ay, ay, please see. Ok, no voy a decir la peor. ¿Quién dijo? ¿Quién dijeron, babosos? Dijo que nadie. Dile la verdad. ¿Quién dijo la entrevista? La más discreta. ¿Puedo ponerse en el club? Bueno, cabe de grabar. ¿Cómo discreta? O sea, discreta, discreta. ¿Cómo así? ¿Cómo discreta en qué? ¿Cómo discreta en comentarios? Ajá. ¡Ole! ¡Ole! ¡No seas falsa! ¡Se deja ir! ¿Olivia? Discreta, sí. ¿Ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo? ¿Ya ves? Mirenme. ¿Eso? Esa discreción. ¡Hostia! Sí. A ver, bueno, ¿quién es la que te hace más caso? ¿Qué le hicieron luego? Dile la verdad. ¿La que me hace más caso si le digo así y me va a los ojos? ¡Yo! Sí, tú, Angie. Muy bien. No, ven, ven, ven. Una más y ya, una más y ya. ¿Quién es la más distraída? ¿Angie? ¡Era Melisa! Lo habíamos ensayado, Elsa. Ah, verdad. Elsa. Elsa, lo habíamos ensayado. Ay, no. Yo soy la más distraída. ¿Saben qué? Por eso voy en el tema mía. Todo lo que yo pensaba que era, no soy. Ya todo. No, o sea, si eres concentrada, pero luego te distraes porque estás muy metida en el papel y en la plática. No porque seas así de... O sea, nadie entendió. O sea, realmente, en conclusión, ¿qué es la mejor? ¡Ay, no! Cada una tiene sus... ¡No, no, no! ¡Nunca más! Ya sé, ya sé, mira. Vamos a hacer una cosa. Les voy a decir sus cualidades. ¡Ay, eso qué! Sí, está bien, está bien. ¿La que se aprende datos duros? Olivia. ¿Datos duros o Olivia? Datos duros o Olivia. Y le encanta lo duro también. La que es la maestra de la improvisación. ¿Qué es eso? Y la que se sabe todos los otros de música súper cabrón y así, casi con fecha y los pelos de los chismes. Melis. ¡Sí! Por eso que las tres juntas hacemos un gran picnic. Ok, muy bonito. Brujis, ¿quién es la más buena onda? Las tres. Ay, no seas falso, bruja. Las tres son una buena onda. Voy a hacer otra encuesta. Malú. Voy a hacer otra encuesta. ¿Quién es la mejor picnic? ¿Quién es la mejor picnic? Pues Angie. ¡Oh, Dios! ¡Te estamos soñando! Omar, ¿quién es la mejor picnic? Omar, te estoy soñando. Este, Renata. ¡Ah! ¡No! No. No te estoy viendo, ¿eh? De primera vez. Odalis. Odalis. Odalis ya ni se entelejí. Las tres son las mejores. Ay, son los falsos todos, ¿saben qué? No voy a seguir haciendo estas preguntas porque la gente es falsa. Oh, qué linda. Qué linda, no bueno. ¿Y qué tal, bruja, persiguiendo mis nalgas para ponerme el micrófono? ¿Ya sabes? Así. Chécame, vengo a chécame, por favor. ¿Qué te checo? ¡Sacaste tu video! Bien, alquí. Esperen, esperen, esperen. Voy a cortar. No te escucho.